Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es mi información. En temporada vacacional, la ciudadanía acostumbra a ir a playas, ríos o algún lugar al aire libre, lo que significa exponerse de forma voluntaria al sol. En esta época, tienden a aumentar las quemaduras en la piel en un 80%, principalmente en los niños y jóvenes. El sol es un agente muy poderoso, por lo cual es necesario tomar precauciones. Especialistas en el tema dan recomendaciones a la ciudadanía para evitar sufrir quemaduras a consecuencia del sol. Recomendaciones que consisten en no exponerse al sol en las horas pico del día entre 12 y 3 de la tarde, Usar sombrilla, aplicarse el bloqueador, de preferencia una hora antes de exponerse a los rayos solares. Y es que exponerse a los rayos directos del sol, sin las medidas necesarias, trae consecuencias. Pueden aparecer quemaduras de primero y segundo grado, que en algunos casos pasan desapercibidos, pero que pueden provocar envejecimiento prematuro, manchas y a la larga, cáncer de piel. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa.